El IPC del Reino Unido se ha situado en septiembre en el 10,1% frente al 9,9% de agosto. El índice de precios al consumo se mantiene, por tanto, en el nivel más alto en 40 años, según ha informado este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas Británica. El ascenso de la inflación responde al incremento de los servicios de los hogares, principalmente electricidad y gas, así como al aumento de los alimentos, las bebidas no alcohólicas y el transporte. Los alimentos, por ejemplo, han experimentado su mayor aumento anual en más de cuatro décadas. Las alzas se han contrarrestado con caídas como los costes de la gasolina o los precios de las aerolíneas. El ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, ha dicho al respecto que el gobierno dará prioridad a ayudar a los más vulnerables mientras brinda una estabilidad económica. En los últimos meses, el IPC del Reino Unido ha mantenido una fuerte tendencia al alza, lo que ha obligado al Banco de Inglaterra a incrementar los tipos de interés para intentar frenar la inflación. Los tipos de interés se encuentran ahora en el 2,25%, su nivel más alto desde diciembre de 2008.